¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien y que estén teniendo un excelente día. En el video de hoy les voy a traer, les voy a mostrar lo que viene a ser. Este soporte es parecido a esto, pero este es de la marca B3Ware, este que les voy a mostrar yo. Bueno, es un video, va a ser un video super corto, simplemente es para mostrarles que viene en la bolsita y que es el soporte. En la bolsita viene como un tipo instructivo, nada más, donde vienen como este tipo de apariencias. Y aquí ustedes ya pueden ver como lo pueden poner, ¿no? Más que nada, así es como se puede ajustar este soporte, es muy diferente a este otro. La verdad, este casi no me gusta, pero este la verdad se me hizo muy barato, por lo que cuesta 80 pesos y muy cómodo de usar, la verdad. Aquí les voy a poner el dispositivo que yo uso, como pueden ver, lo agarra perfectamente bien, a comparación del otro que tengo, que prácticamente no lo agarra, como pueden ver. De hecho, si lo meneo poquito, si lo estoy usando, se baja, como pueden ver, vean. Y en este, obviamente, eso no pasa, ya que el dispositivo se agarra perfectamente a la base, ¿no? Se agarra perfectamente muy bien a la basecita y eso hace que el dispositivo esté muy bien en una zona muy confortable. Y esto nos ayuda a también a poderlo cargar el dispositivo, ya que por la parte de atrás puedes meter el cargador, conectarlo y conectarlo a la luz y no afecta en su funcionamiento a la hora que lo estés usando. Esto, la verdad, se me hizo muy, pero muy padre y muy económico, más que nada. Se los recomiendo al 100% si ustedes están buscando un soporte para su celular. No olviden suscribirse, darle manita arriba al video si les gustó y hasta la próxima. Comenten todo lo que quieran saber. Suscríbanse al canal y denle like a todos los videos.